Un camino de culturas, una ruta trazada hace miles de años que es capaz de crear experiencias únicas en quienes la recorren. Personas de toda condición se han convertido en peregrinos y transitado por esta senda. El camino de Santiago es hoy en día mucho más que un itinerario espiritual. Peregrinos y turistas viajan cada día, a pie, en bici o en coche, por los 70 kilómetros que pertenecen al camino francés en la provincia de Palencia. Un itinerario declarado Patrimonio de la Humanidad en 1993, que esconde y conserva en cada rincón, en cada pueblecito, buenas obras de arte, principalmente de un estilo tan relevante e íntimamente ligado al camino del Santiago como es el románico.